A continuación me gustaría contaros qué vamos a utilizar para el curso. Yo particularmente voy a utilizar un navegador, un editor de código. Podéis usar cualquiera de los más conocidos o cualquiera con el que os sintáis cómodos. En particular, lo que necesitaremos será un navegador en el que yo os recomiendo que sea un navegador actualizado y que disponga de suficientes herramientas de desarrollo. En mi caso voy a usar Chrome, aunque es verdad que prácticamente cualquier navegador moderno ya os va a ofertar una consola de herramientas para poder funcionar. En cuanto a los editores de código, en mi caso yo voy a utilizar Visual Studio Code porque es gratuito, porque es ligero, pero al mismo tiempo dispone de una serie de extensiones que permiten que podamos facilitar nuestro trabajo. Es verdad que cualquiera de los que estéis viendo aquí en los iconos puede ser Brackets o puede ser Atom o puede ser Sublime. Incluso podéis utilizar cualquier editor de textos. En realidad, incluso con Notepad podríamos hacerlo. El tema es que si utilizamos un editor de código especializado o pensado para el desarrollo, pues podemos obtener muchísimas ventajas y muchísima velocidad a la hora de escribir nuestro código. Además de esto, vamos a utilizar un control de versiones en el que iremos guardando cada uno de los cambios que vamos haciendo significativos dentro de nuestro código. Lo vamos a guardar en un repositorio de Git para poder ir revisando los cambios entre los diferentes pasos. Además, el código en concreto yo lo tengo también guardado en un repositorio de Git, con lo cual podríais tener acceso a diferentes versiones en un momento dado. Por último, aunque no es excesivamente necesario para funcionar con el curso o para programar en HTML, también vamos a usar Node con un plugin que se llama Browser Sync, que básicamente lo que hace es que nos permite servir los archivos de nuestro disco duro como si de un navegador se tratase, como si de un servidor web se tratase. En estos casos, además, lo vamos a configurar para que se recargue de forma automática y nos podremos ir evitando la necesidad de ir recargando la página cada vez que hagamos un cambio. Además, Browser Sync también proporciona una ventaja extra y es que si en nuestra red local nos conectamos a nuestra máquina a partir de ver el servidor web de Browser Sync, la ventaja es que podríamos navegar por varios dispositivos a la vez, se recargarían todas las páginas a la vez y podríamos ver cómo nuestra web queda en diferentes tamaños de pantalla, si ese fuera el caso, es decir, podemos probar desde un dispositivo móvil, desde un tablet o desde más de un ordenador y veríamos cómo en cada uno de ellos queda nuestra página web diseñada. Esto es fundamentalmente porque nuestra primera pretensión es hacer una página web que automáticamente se adapte al tamaño de pantalla lo mejor posible, es decir, queremos hacer una web responsiva.